Hola, soy Rosy. Y yo soy Mike. Queremos felicitar a todas las personas que cumplen años en octubre. Felicidades a todos ustedes, si nacieron en el mes de octubre. Les queremos mandar un besote. Un fuerte abrazo, muchos besos. Pásensela, padrísimo. Ay, 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 estaba muy alta la cámara. Y queremos decirles que coman rico, que los apapachen, regálense algo delicioso para comer. Muchas felicidades, los queremos mucho. Y muchos besitos. Muchos besos, felicidades. Felicidades. Bye. Bye.